¿Qué onda Marros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chemachín, antes que nada, una disculpa por el video anterior, ya que la calabacía bien machín, diciendo que el Tico Bennett llegaba a la primera división de Inglaterra, y toma chango tu bicicleta, pues dijo mi mamá que siempre no, el Tico llega a la segunda división, a la Championship. O sea, tantito peor el asunto. Entonces, de verdad, una disculpa, es en serio, pero es que me atiqué, me atiqué. Ya leo tanto y escucho tanto del Fútbol de Costa Rica que me atiqué, y hasta yo pensé que llegaba la premia y que iba a meter como cuatro goles de chilena, no sé. Como atiqueado, también está nuestro Tico promedio preferido, y digo preferido porque no me han dejado bloquearlo, parece que entretiene, así como una tipo, ¿qué les puedo decir? Como una mascota, pues, como una mascota, la mascota del canal. Y ese es Recursitos Tóxicos, que dijo, ya estuvo mexicanos, es hora de callar el océano con una super lista donde explico sin fundamentos, sin números, sin evidencias, por qué México no es potencia. Recursitos no dice a qué se refiere, ¿no? Si a potencia mundial o a potencia de la zona, porque obviamente del mundo jamás ningún mexicano hemos dicho que lo somos. Y de la zona, pues, ¿qué te puedo decir, hijo mío? A tu papi lo respetas, chamaco mocoso. Entonces, ¿cuál fue la lista que nos mostró Recursitos Tóxicos en el canal? Puntalobra 1, depende de extranjeros sus equipos. Puntalobra 2, Herediano está en semifinales contra Real España con puros ticos jóvenes llenos de talento. Abro paréntesis aquí. Mi pregunta es, y esto del Herediano, ¿qué demonios tiene que ver con que México sea potencia o no? Cierro paréntesis y prosigo. Puntalobra 3, México presume sus Copa Oro como si fuera un mundial. Puntalobra 4, lástima la infraestructura de México. Costa Rica con menos recursos, pelea de Tua, a... a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, sí, 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 sí puso bien. Pelea de Tua, Tua en selección, obviamente en clubes, sí hay una diferencia de 5 goles a 0. Puntalobra 5, México no juega Copa Libertadores o América por trauma de repetir un marcador de escándalo que deja en vergüenza a la CONCACAF. Luego tiene que dar Costa Rica a dar la cara y derrotar a Colombia 3 goles a 2 y a Uruguay 2 goles a 1 mientras hace el PA 7 elón. Oh, mira, inteligente el chingado Recursitos, o sea, metió la palabra papelón y le metió el 7, wow, Recursitos, eres tremendo, Recursitos. Ok, morros, entonces voy a responder punto por punto, pero si sigue de enfermo después de esto, va pa' Juárez, ¿eh? Porque hay mascotas divertidas, güey, hay otras muy feas que ladran a tal grado que te llegan a hartar. Entonces, dice que México depende de extranjeros. Primero quiero presentarte estos Recursitos. Mira, míralo, ¿eh? A esto se le llama dinero o plata en tu idioma. No solamente sirve para recargar tu celular para poder comentar en el canal. Los clubes, sobre todo en tu país, lo utilizan para pagarle a sus jugadores y comprar jugadores extranjeros. Pero hay equipos que no tienen tanto dinero y se conforman, pues, para lo que les alcanza. O sea, jugadores de tu zona, jugadores desechables, jugadores que se creen jugadores. En pocas palabras, las obras que nadie quiere. Si tu fútbol no tiene más que para eso, no es culpa de México ni de la CONCACAF. Para poder alcanzar grandes cosas, hay que tener grandes extranjeros. Ejemplo, el Real Madrid a las tres Champions seguidas, no de Navas, del Real Madrid, ¿eh? No te pongas loca tampoco. Esas Champions tenían en su plantel dos o tres españoles nada más. Pero no veo ni he escuchado a ningún puñeta decir, ay, qué chiste, un equipo español fue campeón sin españoles. Entonces, Recursitos, hay países donde su fútbol tiene dinero y hay otros que solamente se limitan a contratar cubanos. Siguiente punto. El Herediano está en semifinales contra un equipo hondureño con puros jóvenes. Ok, pero eso a nosotros no entiendo. O sea, al mexicano qué fregados le interesa o le importa eso. Es más, es un torneo desconocido para nosotros. Eso ya es bronca de ustedes. Mejor vámonos al siguiente punto. México presume sus Copa Oro como si fueran un mundial. Ay, Dios. Bueno, ok. Las Copa Oro son lo que menos podemos presumir, yo creo. Una copa de la zona, de una de las peoras del mundo, contra selecciones que ni siquiera están rankeadas de qué demonios nos sirve, ¿no? ¿Qué se va a presumir ahí? Nada. Que el tico promedio se le mencione solamente es para recordarles que cuando se cree en la gigantecacaf y no han podido ganar una sola, una sola, entonces es cuando se la recordamos. Y estoy diciendo Copa Oro, ¿eh? No los campeonatos de la concacaf, aquellos que se jugaban cuando el Titanic se hundió y el pinche ya que se murió y la, porque la chingada gordita esa no lo dejó subir. Sí cabía en la tablita, güey. Sí cabía en la tablita, pero bueno, ya me di a la tangente. No recursos tóxicos. No hablo de esa copa. Hablo de la que ya tiene más de 30 años establecida. Hablo de la copa a la que solamente han podido llegar a una final y no la ganaron. Hablo de la copa donde Jamaica tiene más historia que ustedes con dos finales y varias semifinales. Hablo de la copa que sí es copa y que no han podido tener. Pero bueno, si un día la llegaran a ganar, no dormirían en una semana porque estarían ganando su primer torneo llamado Copa Oro. Y en el punto cuatro, Recursitos Tóxicos, nos dice que qué lástima de nuestra infraestructura, ya que Costa Rica con menos da pelea a selecciones de tú a tú, pero que aceptan, ¿no? Acepta de perder el cotorrón este que en clubes ya tienen tatuado el cinco goles a cero. Dan pelea de tú a tú. ¿A quién, güey? ¿A Honduras? ¿El Salvador? ¿Guatemala? ¿Panamá? Ok, ahí yo te creo. Pero a tu señor padre, en más de 50 partidos solamente la has podido ganar en seis ocasiones. ¡Seis! Y hace nueve años que no han podido obtener una victoria. Y eso, Morros, fue lo que yo le respondí ahí en el canal. Y miren su respuesta. En serio, güey, me da un chingo de pena, güey. Me da pena por los ticos normales, güey, que obvio son en su mayoría, ¿no? Pero lo siento. Tengo que exponer lo que este compa respondió. Amigo, México no golea a Costa Rica desde hace diez años. La última fue en una Copa Oro, cuatro goles a uno en el 2011, con Navas, por cierto, de portero. Y en el 2009, cero a tres. Luego de esos marcadores, sí los gana México. Apenas, apenas por un gol, dos goles a cero o empates. De verdad, Costa Rica, siento mucho que tengan un habitante así entre ustedes. Y la verdad podría contestarle este último comentario, pero ya con lo que puso sumo yo solo. De la manera más ruin y cobarde jamás vista en las redes sociales. Y en el último punto que nos presentó explicando por qué México no es una potencia. Nos dice que México no quiere volver a una Libertadores o a una Copa América por el 7 a 0 contra Chile. Mientras ellos, pues, daban la cara por la CONCACAF, ganándole a Colombia y Uruguay. Además de enfermo, nuestra mascota, morros, nos salió mentirosa. Esta fue la participación de Costa Rica en la Copa América Bicentenario. Cierto, le ganó a Colombia. Y ya, fue todo. No le ganó a Uruguay. O sea, ni calificó a los octavos como México y Estados Unidos, sí. O sea, como papá y mamá, sí. Y en términos coloquiales, en términos de barrio, México dejó de participar en la CONCACAF no le gustaba. No quería así de fácil y así de sencillo. Por eso hizo cambios con el calendario en Copa Oro y en Conca Champions. Y México ya no pudo participar para la Comebol porque estaba mandando prácticamente a pura selección B. Y eso a la Comebol no le gustó. Y ahí se rompió el trato. Así de fácil. A cualquier jugador mexicano, prensa, aficionado, sin pensarla, cambiaría los torneos que tenemos en la zona por los de la Comebol. Que, por cierto, piden a gritos bien desesperadamente que México regresa a sus torneos. Y ahora, yo te pregunto a ti, Recursitos Tóxicos, ¿a la Liga Lajualense le haría vergüenza regresar a una competición sudamericana después de esto? ¿A tu selección le haría vergüenza regresar al Mundial después de esto? ¿Y a tu súper herediano, el mejor equipo del universo, porque juegan con miniticos, o sea, con morritos, no le da miedo, no le da pavor regresar a la Azteca contra la América después de esto? Y me retiro diciendo una frase a lo tico, o sea, bien tiqueado, ¿no? Cuando tu selección requisitos tóxicos, gane una Copa Oro, y tu herediano gane una Conca Champion, hablamos. Buenas noches. Muy bien, morros, pues este fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy es sábado, es día de promos, es día con la morra, es día con los hijos, es día de Tokio. Muy bien, entonces, aquí está mi Instagram para que me sigan, me manden sus videos, temas, publicaciones, comentarios, seleccionar. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle a like, compartir. En la caja de descripción voy a estar dejando enlace de mi otro canal y en enlace de la página oficial en Facebook. Dicho esto, vamos a hablar, gallo. ¡A remorros, pues!